Si la vida te has movedado Si no me enamorás en cuatro cosas Si me haces la peividad de la invitada Y no fui a tu paz en albreda Si no me receptiveás en cuatro cosas Si está en cuatro de un pi투as Y no laажи bien de eh bien de narrator ¡SUSCRÍBETE!